La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Señor alcalde, aquí está el pueblo exigiéndole que cese su apoyo a la guarimba, que cese su apoyo a la violencia, que cese su apoyo a la suciedad, a la basura. El movimiento de mujeres, los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de Barquisimeto, en su inmensa mayoría, queremos tranquilidad, queremos paz, queremos armonía y queremos una ciudad digna para vivir. No es posible que haya llegado usted a la alcaldía para convertir a Barquisimeto en una ciudad que ya no se pueda vivir. Estamos esperando que los tribunales cumplan dignamente con su función y que en este caso realmente obliguen, por vía del tribunal, al ciudadano alcalde que no quiere cumplir con su responsabilidad, a mantener limpia la ciudad de Barquisimeto, que para eso la alcaldía de Iribarri cuenta con suficientes recursos para que él habilite un plan especial que realmente limpie la ciudad y deje de estar apoyando la guarimba y deje de estar apoyando la violencia. Hoy estamos tratando de ponerle fin a eso, que haga su trabajo, que se ponga a recoger la basura y evite este tipo de molestia que está ya fastidiando, no solamente a los chavistas, sino también a los opositores, que ya se alejan de estas posturas extremas que ha pretendido imponer la derecha en este último mes. Son ellos los únicos fascistas y ese es el llamado que hacemos a los larense, que entiendan dónde está el foco violento, está allí, nosotros estamos armados de paz, hoy estamos aquí en zona de paz como siempre estamos. Entonces yo le hago un llamado a estos señores alcaldos para que ellos ejerzan sus funciones de líderes políticos y hagan que la calma vuelva a la ciudad. Luego de una mañana fuerte de trabajo, en la audiencia en donde se celebra el amparo constitucional que fue interpuesto contra el alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, por la omisión en la prestación de los servicios de recolección de basura, de desechos sólidos, de escombros en la ciudad de Barquisimeto, que ha causado o que está siendo utilizada esta gran cantidad de basura por los elementos disociadores, los delincuentes que están obstaculizando el libre tránsito y que están atropellando los derechos humanos y constitucionales de todo el pueblo de Barquisimeto. Nosotros acá todos los días, media noche, sacamos nuestras tropas con máquinas, con camiones, acompañados precisamente de esos colectivos que son colectivos que están armados, pero armados con pala, pico, con la conciencia, con nuestro amor por el pueblo para restituir el orden en la ciudad. Con esos colectivos es que se reúne la Fuerza Armada, con esos colectivos es que nosotros estamos haciendo el trabajo para recuperar la normalidad en el Estado de Estado. Estamos en democracia, tan en democracia estamos que se dan el lujo de trancarnos el paso, se dan el lujo de hacernos todo lo que nos están haciendo y ahí están, cuarinbean, hacen todo lo que les da la gana, tienen toda esa libertad. La violencia genera violencia y no provoquen al pueblo, porque el pueblo es sabio y paciente, pero la paciencia un día se acaba. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.